En corto llegamos al jockey de Mata para celebrar con el campeón de la Liga Pro Una final donde las ex-glorias del fútbol no podían faltar Se va triste No, yo veo tranquilo A mí no ver el buen fútbol nada más A ver el buen fútbol, hombre de fútbol Ay, qué guapo, vean esa pinta, viene de incógnito, pero en corto lo pescamos Me atraparon Hoy vino a apoyar al ñaño Por supuesto, aquí estamos apoyándole siempre Y es que la hermana de Cristian Novoa heredó todo su talento y este año la Copa con Belfín la celebró ¿Dónde está el festejo? ¿En la casa? Claro que sí ¿Al baile? Por supuesto ¿Hasta cuándo? Todo el mes ¿Y cómo no festejar con toda la familia Cetácea? Y me siento una madre tan orgullosa, lo que nunca esperé de mi hijo que iba a llegar a donde está ahorita ¿Qué le tiene preparado? Comida, bebida y de todo Y sí, que hubo de todo, hasta el alcalde de Manta votó a la casa por la ventana para homenajearlos ¡Qué guapo, vean ese lujo! ¿Cómo así? Para el final, para el final, por todo ¿Qué quiere comer, Carlito? Ah, de todo, aquí hasta enero de todo, ¿sabes? ¿Qué platito le gusta? El seco de guina criolla ¿A quién dedica los triunfos? ¿A la novia? A mi esposa, a mi mujer, a la llana Te hago llana, te hago mucho a mi hija ¿Hasta qué hora bailamos? Esto es amanecida, esto es amanecida Amanecida vacilada, todo De todo un poquito Con los aplausos del público y un bailecito Así Delfín celebró su primer título Con cámara de Mauro Solórzano, Daniela Feijó, en corto